Música Contactamos ahora en los especiales de ProNoticias con Darío Colmán, él es gerente de desarrollo sostenible de Visión Banco. Darío, ¿cómo está? Muy buenas tardes Omar, un gusto saludarte, mi respeto también para la audiencia y siempre es un placer contactar con el Canal Pro a las órdenes. Muy bien y bueno, en este especial de esta semana estamos conversando sobre la situación general de los bancos y en particular queríamos consultarle sobre cómo estuvo todo esto de la pandemia o cómo atravesó Visión Banco esta situación pandémica ya desde el año pasado con cuarentena estricta al principio luego relajándose las medidas. ¿Cómo fue ese 2020, Darío? Bueno, la verdad que como toda empresa privada tuvimos que también adaptarnos un poco a las circunstancias de esta realidad que nos trajo la pandemia, principalmente la interna, ¿verdad? tratar de tratar de recomponer un poco todo el equipo de trabajo porque no teníamos la posibilidad de tener toda la dotación de colaboradores trabajando físicamente en los puestos de trabajo, sino que tuvimos que recurrir más o menos a un 50% en su puesto en su puesto de trabajo y otro 50% en teletrabajo, ¿verdad? a distancia, ¿verdad? Por suerte toda la estructura del banco ha sido capaz de soportar esa necesidad y bueno, a partir de ahí toda nuestra atención volcada hacia los clientes que, por supuesto, vivían una nueva realidad también nosotros aquí manejando sus depósitos, su dinero, también sus cuentas, sus compromisos entonces fueron bastantes frentes de adaptación que tuvimos que hacer con el propósito de que nosotros, por un lado para los clientes que toman préstamos de nosotros, no seamos un problema ante situación crítica que se dio con los ingresos, por sobre todo Y en relación a eso, ¿tomaron también medidas como otros bancos de posponer vencimientos por 60 o 90 días? ¿Se sumaron a eso? Lo primero que hicimos nosotros, sí, nos sumamos, ¿verdad? Y particularmente hemos hecho recalendarización, le llamamos nosotros, de las cuotas de los meses de marzo, abril y mayo del 2020 que eran los meses inmediatos a la pandemia, que nadie sabía cómo eso se iba a presentar y qué tan prolongado y qué efecto iba a tener Entonces inmediatamente fue trasladar esas tres cuotas al final de las operaciones al final de las operaciones de cada cliente con el propósito de que no sea problema pagar la cuenta en los próximos 120 días Eso es lo que hemos hecho Luego ya con más tiempo vinieron las medidas transitorias Muy atinadamente también el Banco Central dispuso para las entidades financieras y por ende para beneficiar a los clientes y ya se hicieron las refinanciaciones, las readecuaciones de planes con el propósito de que definitivamente eso pueda también ser un aliciente para la gente Y en eso estuvimos bastante activo, digamos, ¿verdad? Y hemos respondido suficientemente a la necesidad de nuestros clientes Nosotros como somos una entidad de créditos pequeños Principalmente apuntamos a mi pymes, ¿verdad? Como también a asalariados Los créditos están estructurados principalmente con cuotas mensuales Y esas cuotas mensuales por un lado en una primera distancia Entonces la recalendarización fue la receta Y posteriormente a esos tres meses ya tuvimos que hacer algunas reestructuraciones de créditos Adaptándonos a las nuevas posibilidades de los clientes Y algunos casos incluso tuvimos que llevar a un año, ¿verdad? El primer vencimiento Y son créditos que a esta altura de la evolución del tiempo están comenzando a vencer Comenzaron a vencer a partir de octubre, noviembre del año pasado Y bueno, algunos que hicimos a un año están comenzando a vencer ahora ¿Hubo aumento de morosidad, Darío, o no? La morosidad no se ha resentido ni en el banco ni en el sistema Creo yo por las medidas estas que se tomaron, ¿verdad? Pero si también tenemos en cuenta de que esas medidas tomadas ya vencieron de vuelta A partir de septiembre, octubre, noviembre del año pasado Y el sistema se mantiene con una morosidad estable Yo creo que los clientes están comenzando a reactivar de vuelta Su actividad comercial, valga la redundancia Y están cumpliendo con sus compromisos En muchos de los casos, esas reestructuraciones también significaron reducción de cuota Lo que interpretamos nosotros es que esa receta está funcionando adecuadamente para la necesidad de los clientes Y allá por el mes de septiembre, octubre, tiempo que incluso usted estuvo mencionando ¿Se dio algún tipo de aumento o modificación en el índice de otorgamiento de créditos? Sobre todo tomando en cuenta el perfil que tiene Visión Banco En relación a lo que usted decía Al pequeño empresario, al emprendedor, aquel que está iniciando un negocio Que fue una etapa que también, digamos, se disparó en este tiempo de pandemia Poder iniciar un negocio propio, Darío En esos primeros tres meses prácticamente el nivel de desembolso cayó bastante Cayó en un 80% aproximadamente Comenzó de vuelta a moverse a partir de junio del año pasado Y principalmente comenzaron a tomar créditos aquellas empresas un poco más importantes, digamos Las pequeñas y medianas Y las más pequeñas tuvieron más tiempo para reactivarse de vuelta Recién en septiembre, octubre, hemos sentido que las más chiquititas comenzaron a activar de vuelta Ya con un panorama más claro, digamos Y la gente también se ha descubierto Fue modificándose un poco la forma de hacer negocio Este tema de los negocios digitales y compañía Fue una salida importante para los clientes Tuvieron que reconvertirse muchos clientes Y creo que hemos sabido capear Tanto a nivel de nuestra entidad como en el sistema financiero Las necesidades que han venido teniendo los clientes Y a esta altura, ya en el tercer mes del 2021 ¿Qué perspectivas están teniendo para el sistema bancario en general Y para Visión Banco en particular? En el último trimestre del año pasado Ya se notó una mejoría en el ambiente económico Un movimiento mayor Una mayor necesidad de crédito Mayores niveles de autoramiento Tal es así de que nosotros en particular Nos hemos resentido una reducción de nuestra cartera total De préstamos al cierre del año Prácticamente lo hemos mantenido durante el año 2020 Dado las recuperaciones de crédito por un lado Como así también por las nuevas concesiones que se dieron en el último semestre Y a nivel global también el año cerró bastante equilibrado En relación a los saldos del cierre del 2019 O sea que no hubo un deterioro importante en la cartera Tampoco hubo una disminución grande en la cartera de los bancos Y este año ya hemos encontrado una microeconomía mucho más activa Mucho más diversa Los asalariados también comenzaron a animarse a invertir Ya sea el consumo de alguna manera se recuperó Y cuando se recupera el consumo Eso hace también que la gente se atreva un poco más a invertir La industria de la construcción también comenzó a activarse De manera importante Principalmente en la parte de las construcciones particulares Nosotros acompañamos ese tipo de iniciativas Y bueno, avizoramos un año 2021 Que como sabemos Se está pintando una macroeconomía también de crecimiento Y creemos que este año va a ser un año de repunte Va a ser un año de repunte El 2020 un año de quietud Un año de no crecimiento De aguantar, de ser resiliente con el cliente De adaptarnos a la realidad del cliente De ayudarle y de apoyarle a los clientes Y este año de vuelta Yo creo que se da Dentro de las limitaciones que todavía tenemos Hay una situación más esperanzadora en la economía Y la gente se está atreviendo más Ojalá que el tema de los contagios Y el avance de la pandemia Se mantenga controlado Porque de repente una disparada de vuelta Esto que tenga que exigir una medida extrema De vuelta como una cuarentena total Eso por supuesto no está previsto en las estimaciones Y eso claramente va a afectar fuertemente la economía Podría complicar aún más De lo que se complicó el año pasado En determinado momento Raúl, ustedes trabajan de cerca con Darío, perdón Trabajan de cerca con pequeños productores Aquellos que tienen huertas, granjas Porque tiene fuerte presencia Visión Banco en el interior del país también Sí, también Esos microemprendimientos también son rurales Acompañamos muchísimo Y vemos una muy buena recuperación Están en actividad permanente Están Sus productos están teniendo salida en el mercado Más próximo Y eso es bastante esperanzador Y también es lo que respeta El aspecto de los negocios en el agro También tenemos inversiones en el sector de la soja Hay una muy buena perspectiva en este año Tanto en precio como en rendimiento Y el sector ganadero también Que está recuperando sus mercados internacionales Y también han mejorado los precios Porque en un momento determinado El año pasado los precios han caído bastante Y los ganaderos han sufrido el tema del precio Pero vemos una buena recuperación para este año Darío, gracias por el tiempo y el análisis Para los especiales de Canal Pro Muchísimas gracias Cuando quieras Con nosotros conversando Darío Colmán Gerente de Desarrollo Sostenible De Visión Banco ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!